Niquero se benefició con la aprobación de solicitudes de creación de nuevas micro, pequeñas y medianas empresas. En este periodo hasta la fecha, a nuestro municipio se le han aprobado 31 formas de gestión no estatal. Las 31 son de carácter privado, no hay todavía solicitudes estatales, aunque se trabaja en la formación dentro de breve, en una relacionada con la gran urbana del territorio. Las últimas MIPIMES que han sido aprobadas están relacionadas con la prestación de servicios gastronómicos y la producción de alimentos en la producción agropecuaria, así de la producción de hortalizas, vegetales, frutales, conservas y sus propios derivados para el autoabastecimiento del programa alimentario del municipio. De las MIPIMES aprobadas hasta la fecha, una forma parte de los proyectos de desarrollo local. Los emprendimientos aprobados generan cientos de nuevos puestos de trabajo en el territorio. Ha generado empleo en la población con 475 nuevos empleos en el territorio. De ellos son 31 socios que se suman a los propios empleos, haciendo un total de 500 trabajadores que hoy están vinculados a la forma de gestión no estatal. Para Beneplácito de los Niquereños, una decena de los nuevos actores económicos ya se encuentran brindando sus servicios. De las 31 que han estado aprobadas, ya hay 10 funcionando que prestan un servicio bastante aceptable para la aprobación de recursos que realmente no se han estado viendo en el municipio. Y la perspectiva del territorio es seguir creciendo en MIPIMES, sobre todo específicamente en aquellas MIPIMES o cooperativas que se dedican a la producción de alimentos o a los servicios y lo relacionado con la producción local de materiales de la construcción. Hasta la fecha, Niquero cuenta con una treintena de MIPIMES aprobadas, de las cuales 10 ya brindan servicios al pueblo. Pedro Fonseca para el Sistema Informativo de la Televisión.